Después de disfrutar de una tarde noche de playa con los amigos o familia, además de conocer la fiesta mazatleca, los turistas buscan la manera de curar la tan odiada por algunos la famosa cruda. La caguamanta, que es un estofado marinero típico de Sinaloa, es considerada como levantamuertos por ciertas personas que dicen que es para curar la cruda. Otro de los platillos que ayuda a revivir es la birra de res, que por ser una comida un poco picosa, se presume que funciona. Sobre el Paseo Clausen de Mazatlán se ubican algunas carretas de tacos y caguamanta, las cuales reciben a los turistas cada semana santa y de pascua con los brazos abiertos para que disfruten el sazón mazatleco. María de los Ángeles Mejía, vendedora de tacos y caguamanta, señaló que este platillo está lleno de vitaminas, mientras que Guadalupe Morales, quien también es vendedora de tacos, expresó que esperan que más turistas prueben la rica comida que ofrecen. Caguamanta, mantarraya pues, y estofado de res, taquitos de marlin, chicharrón, frijol, de cuatro surtidas. Las vitaminas que tiene, el pescado, los mariscos, eso es lo especial para ellas. Yo hago lo que son quesavirias, taco por suave y por orden. Nacionales, sí, si extranjeros no mucho. No, pues regresa, mira, ella viene de Guanajuato y siempre viene para acá, ¿verdad?